Normalmente mi mamá no me deja salir. Mi mamá es una persona muy estricta. Cuando llegó ese caso de que se le ha embarazado, no sé, se sintió defraudada, traicionada. Y tengo que aprovechar esto porque es la primera y última oportunidad que me da ella su confianza. Yo hacía lo que ella quería y como ella quería. Aquí he aprendido que puedo pensar yo sola, sin necesidad de que alguien más me diga esto vas a hacer. Sí, ella es muy importante en mi vida, pero no solo con ella puedo vivir. Y en lo personal creo que estoy renovándome de nuevo. Gracias por ver el video.